Llevamos un año y medio desde la U. Sí, desde la U, el noticiario que lleva a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad nacional el acontecer de nuestra alma mater. A todos ustedes les deseo, como rector de la Universidad de Costa Rica, feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Y a todas las personas que trabajan desde la U, todo mi reconocimiento y la expresión más profunda de mi afecto.